Vengo a hablaros de una mujer que escribía, Enriqueta Antolín, a la que sus familiares y amigos conocíamos como Keti. Y es que Keti era mi madre. Pero yo no voy a hablar de Keti como hijo, ni voy a hablar de sus logros como madre, sino voy a hablar de su labor como artista y cómo eso me influyó a mí. Mi madre, Enriqueta, estudió para ser profesora y ejerció. Y mientras daba clases a los niños allá por los 60 en Madrid, estudió la carrera de periodismo y consiguió dedicarse a ello, a escribir en periódicos y revistas, en Diario 16, en Cambio 16, en El País, en El Sol... Y no publicó ficción hasta que tenía casi 50 años. Cuando mi madre escribía, cuando escribía ficción, se encerraba en su cuarto y el mundo desaparecía para ella. Ya se podía quemar el arroz que ella no se enteraba. Bueno, tampoco era grave porque el que cocinaba el arroz era mi padre Andrés. Ella tenía una relación con la creación casi mística. Se fundía en sus papeles y podía desaparecer durante horas. Y a mí una cosa que me he dado cuenta después, cuando me he visto a mí mismo y he analizado un poco mi carrera, me he dado cuenta hasta qué punto me influyó eso, su tenacidad, su convencimiento de que quería hacer eso y que lo iba a hacer sin importarle lo que nadie dijera. Además, ella siempre defendió que, aunque era una novelista, no era una novelista para mujeres, o por lo menos defendía que no debía ser importante su género a la hora de analizar su obra. Ketty fue una mujer avanzada a su tiempo y que en el franquismo se casó vestida de azul. Una mujer, en definitiva, de palabra, aunque al contrario de los narradores, de palabra escrita. Gracias por ver el video.